Estoy tratando de desarrollar una contratesis sobre lo que ustedes presentaron. Así que, nada, me gustaría un poco tu explicación y después entrar directamente en las preguntas. Bueno, en primer término, la imputación se trata de una, digamos, de una serie de hechos por lo cual en la Fiscalía hace una tesis de lo ocurrido durante el gobierno de Macriado Benítez con relación a Horacio Cartes y los informes del TEPRELAB que son base para las sanciones que posteriormente fueron impuestas a Horacio Cartes desde los Estados Unidos. Entonces, consideramos que esto es, digamos, el inicio y un camino como para demostrar la responsabilidad del anterior Presidente de la República y algunos ministros y funcionarios en esa trama. Sin entrar, digamos, en las calificaciones jurídicas que ya son conocidas, como la revelación de secretos y la filtración de información, pero consideramos que la actividad probatoria y desarrollada por parte de la Fiscalía en esta etapa posterior a la denuncia son relevantes como para concluir en esta imputación hoy día. Claro, ahora, Pedro, yo tengo dos pilares, digamos, de mi razonamiento. A lo mejor estoy totalmente equivocado. Lo que quiero es contrastarlo un poco contigo para, bueno, yo a ver si los puedo fortalecer o cambiarlos. Y, bueno, supongo que ni pienso ni trato de convencerte, pero sí controvertir contigo para entender un poco la cosa. Entonces, voy a la... Te lo resumo rápidamente. Te lo estaba explicando recién, pero no lo voy a repetir porque si no la gente se va a aburrir. No, yo creo que CEPRELAT y SENA tienen poder de policía y, además, hay una obligación que el Código Procesal impone al funcionario público. En consecuencia, del poder de policía hay un recabamiento legítimo de información que, en términos de la ley, se debe reportar al presidente de la República. Y el presidente de la República, a su vez, tiene una obligación como funcionario público de denunciar hechos que considera hipotéticamente punibles. En consecuencia, yo lo que creo es que la construcción que hicieron los fiscales, Grissetti y el otro que pido disculpas, no me acuerdo ahora, y Cantero, Aldo Cantero, es, a mi modo de ver, requiere, Pedro, una comprobación fáctica que no está en el escrito, por lo menos no en lo publicado. La demostración fáctica de que Derli Ruiz violó la ley de secreto, o violó las disposiciones de secreto de las leyes, y no reportó al presidente de la República que sí hizo la comunicación al Ministerio Público. Es decir, si eso no se prueba, a mi modo de ver, ustedes no tienen caso. Pero puedo estar totalmente equivocado. En realidad, la imputación lo que hace es señalar no la falta de facultad ni del presidente de la República, ni del ministro de la CFLAB, de denunciar hechos porque todo funcionario público que tenga conocimiento de un hecho punible que ocurre y que pasa ante su presencia tiene la obligación de denunciar. A diferencia de los particulares, el funcionario público tiene una obligación de denunciar. No es eso lo que se está cuestionando propiamente, sino acá se está señalando de que todo estuvo dirigido a filtrar información de estos órganos. ¿Cómo se comienza esto, Enrique? Empieza en enero del año 2022, cuando Yusio declara ante la prensa un pedido de informe desde Panamá con relación a Horacio Cárquez. ¿Cuál es la mentira en esa entrevista que dice que Panamá está pidiendo información porque él está procesado por lavado de dinero? O sea, Horacio Cárquez procesado por lavado de dinero Panamá. Cosa que no es cierta. Primero, no es cierto. Segundo, él no podía dar esa información a la prensa porque hay una obligación de confidencialidad respecto al tratamiento de esa información a través de la red de recuperación de activos de la final. Yo no puedo como funcionario público, si sé que se está pidiendo una información de ese tipo, informar a la prensa. Y eso hizo Hernando Yusio. Y no solamente informó, sino se entregó incluso la documentación que vino desde Panamá y eso ameritó incluso una protesta ante Gafilab por esa filtración en Paraguay. Entonces, no sé, con eso no se está diciendo que nos tienen la obligación de denunciar porque no debió haber denunciado, sino lo que hizo fue filtrar información prohibida de parte de un funcionario público. ABC, última hora, u otro medio, ¿tenía la obligación de no publicar? No. Pero él sí tenía la obligación de no revelar. De igual manera ocurrió cuando hacen el informe filtrado ABC y filtrado a última hora del 29 de mayo del 2022 que tiene como origen, y eso es lo que revela la imputación, ¿cuál es el origen del informe filtrado el 29 de mayo? La redacción de un funcionario de Arnaldo Yusio que no es funcionario de la Unidad de Inteligencia Financiera Ceprelab y de René Fernández que no es funcionario de una Unidad de Inteligencia Financiera que no podrían estar haciendo esas funciones de redactar un informe de inteligencia de la Ceprelab que a su vez sirvió para elevar al Ministerio Público algo que también está plagado de mentiras y de tergiversaciones y de conjeturas que sirvieron para darle amplia publicidad a la supuesta participación de Horacio Cártez en hechos de lavado de dinero o en el enriquecimiento ilícito o ese tipo de cuestiones. Entonces acá se cuestiona no la falta de facultad de parte de la Ceprelab de elevar un informe sino primero en que ese informe no fue generado en su institución sino por otros funcionarios que no tenían dicha función y filtrado a la prensa. ¿Y por qué decimos filtrado a la prensa? ¿Por qué interviene? ¿Por qué Mario Aldo es responsable? El informe se filtra el 29 de mayo pero el 8 de mayo ya Mario Aldo Benítez declaraba en público lo que ese informe contenía. ¿Tenía obligación Mario Aldo de no revelar eso? Sí, la ley le obligaba a no revelar. Mauri Espínola tuitea información sobre Santiago Peña con fotografías del informe de la Ceprelab que recién fue remitido a finales de mayo en los primeros días de mayo ya tuitea y le arroba a la embajada americana sobre las remuneraciones de Santiago Peña en el banco que en ese momento cumplía funciones privadas. Entonces lo que se cuestiona no es que puedan denunciar o hacer el informe sino en filtrar información confidencial desde la presidencia de la república desde el ministerio del interior en la persona del ministro del secretario privado de la presidencia Mauricio Espínola ¿verdad? Entonces eso es lo que cuestiona la imputación no que tengan o no facultad de hacer el informe o de la obligación o no de denunciar. Para mí eso está clarísimo Pedro a ver voy a replantearte mi hipótesis perdón que me voy a arreglar acá este micrófono perdón ahí estamos no a ver o sea nada que discutir con la relación de hecho que vos estás planteando yo lo que te digo nomás es uno CEPRELAT y SENAT las estoy mencionando a las dos porque hay ministros involucrados pero CEPRELAT tiene poder de policía y por tanto es legítimo que le pida a Derlis Ruiz Díaz creo que es Ruiz Díaz Derlis Ruiz ¿usted tiene información sobre Horacio Cartes? Sí tengo me trae aunque sea empleado de Yusio yo no discuto eso puede ser y yo tampoco discuto que puede haber habido intencionalidad política lo que digo ¿está dentro de las facultades regladas de CEPRELAT ejercer poder de policía es decir de investigación y vigilancia? Sí luego ¿puede pedir un informe? Sí el informe puede redactarlo alguien de afuera por ejemplo René Fernández o el propio Ruiz sí porque si no fuera así CEPRELAT no podría existir y Senat tampoco entonces la primera sí te escucho te escucho Enrique te voy a te voy a nomás digamos rebatir eso de manera muy simple la CEPRELAT es una unidad de inteligencia financiera determinada por ley y por un decreto cuáles son sus funciones y existe una serie de sujetos obligados que están obligados a reportar a la CEPRELAT llámese bancos financieras casas de crédito casas de cambio inmobiliarias espivanías ellos hacen los reportes de operaciones sospechosas cuando pasa cierto nivel de reporte tiene la obligación de hacer un análisis de inteligencia financiera o una auditoría respecto a esa situación ¿qué función le toca a otras instituciones privadas y públicas proveer información a la CEPRELAT por decir la subsecretaría de estado de tributación la CEPRELAT le pide el PEPAS al RUB y todos los últimos cinco años de movimiento tributario de este contribuyente no es que la subsecretaría de tributación le hace un dictamen y un análisis financiero o una de inteligencia financiera al ser pedido este informe objetivamente le remite los últimos cinco años de su movimiento tributario declaraciones balances facturas etc no le hace el informe Enrique ¿qué hace? le informa objetivamente lo que pasa lo mismo puede pedirle a un banco de plaza y le dice envíeme los últimos cinco años de su movimiento bancario el banco no le hace el informe el banco le envía en bruto el movimiento bancario y financiero de esta persona a una escribanía le pide qué transfirió qué no transfirió tal o cual persona la escribanía le envía la información pero no así un análisis de inteligencia financiera hay que separar muy bien lo que es una información objetiva solicitada desde la institución CEPRELAT a una institución pública o privada de lo que es la redacción de un de una digamos de un análisis de inteligencia financiera que es privativo de la CEPRELAT lo que recibe de otras instituciones de información objetiva lo que realiza exclusivamente la CEPRELAT es un análisis de inteligencia financiera yo no puedo ir a llevarle el análisis a la CEPRELAT para que él para que utilice esa información ni desde la CENAC ni desde el Ministerio del Interior ni desde la UANA ni desde la Subsecretaría de Tributación en su momento etcétera ahora dos pequeñas objeciones pero yo quiero aclarar acá primero que vos y yo somos amigos y obviamente estamos discutiendo un asunto en el que no estamos de acuerdo y que la idea de esta entrevista no es convencerte a vos ni remotamente la idea de esta entrevista es poner elementos de juicio en la mesa para que la gente pueda sacar sus conclusiones así que hecha esta aclaración no para vos porque ya sabemos eso sino para la gente que nos está viendo mira Pedro yo disiento respetuosamente contigo porque la lista de sujetos obligados a generar información de CEPELAT en su último párrafo señala expresamente que la lista no es excluyente y es extensiva y que es a discreción del Ministro de CEPELAT extender la lista por tanto en el ejercicio de su poder de policía el Ministro de CEPELAT está autorizado por la ley yo no te quiero mentir ahora porque estoy hablando de memoria pero creo que es el artículo 14 o algo por el estilo pero no quiero ni mencionarte porque voy a meter la pata el Ministro de CEPELAT está autorizado a decir Pedro si vos sabes algo pasame porque a mí me interesa recabar la información eventualmente vos podés rechazar o no esa esa petición pero acá tenemos a funcionarios públicos René Fernández y este señor Ruiz que yo no sé si es funcionario que no tenían te escucho te refería a Farías Enrique a Farías te está refiriendo no Ruiz no sé por qué estoy diciendo Ruiz de Luis Ruiz ya no te acabo bueno no importa X no importa a los efectos de mi argumento la cuestión es simple señor usted me tiene que pasar tu informe y eso no está a discreción de ello ahora que el informe revista el carácter de un análisis o no honestamente digamos para mí no es relevante o sea no modifica la cuestión digamos yo separo perfectamente lo que he pedido de informe de lo que es función de análisis financiero de inteligencia de la CEP son dos cuestiones diferentes Enrique sustancialmente diferentes yo no limito la lista a quienes pueden pedir informe por supuesto que le puede pedir informe al ministro del interior por supuesto que puede pedirle informe al ministro de la secretaría anticorrupción pero es un informe objetivo y no puede hacer su trabajo el ministro o un funcionario externo a la CEP es lo mismo que un fiscal puede pedir información a cualquier institución pública o privada pero la imputación no la puede hacer esa institución pública o privada a quien le pide informe del fiscal es lo mismo decir que el fiscal puede pedir y requerir a un juez y el juez puede correr traslado a un fiscal o a un querellante o a un defensor respecto a un planteamiento en el juicio pero la sentencia la hace el juez no la hace el fiscal ni el defensor ni el querellante o sea haciendo el paralelismo la CEP la puede pedir informe pero la la el informe de inteligencia financiera o la auditoría de inteligencia financiera no la hace esa otra institución sino la CEP la misma entonces sustancial es la diferencia Enrique no es que yo pueda decir bueno vení a hacer me voy el dictamen porque yo quiero que vos me hagas el dictamen desde el ministerio del interior o debe estar cumpliendo funciones en el ministerio en la CEP como comisionado entonces se le se le pone como auditor de la CEP o es una persona extraña a la institución que no puede realizar esa tarea pero más allá de la discusión de esto lo que demuestra Enrique es que acá se armó todo fuera de la CEP se complementó en la CEP se filtró desde la CEP el presidente de la república el secretario privado incluso deciré más si lo ha hecho en su momento ha señalado en Twitter cuestiones que estaba leyendo información sobre Ericko Galeano sobre Horacio Cartes nuevo informe decía entonces se filtró se filtró y llama la atención la presencia de una ciudadana venezolana por ejemplo en una en una reunión en una unidad de inteligencia financiera Beriozca ¿verdad? la secretaria de marítima Beriozca si no sabemos si es secretaria asesora o o cuál era su función verdaderamente ¿verdad? pero todos sabemos que acá ha existido un plan y un esa es la realidad ¿verdad? más allá del tecnicismo de si puede o no puede o está obligado o no está obligado acá se filtró de manera consensuada a ciertos medios ¿verdad? ABC última hora de manera consensuada no fue una investigación propiamente no es que una fuente secreta que llegó digamos de manera casual esto fue parte de un plan y hasta hoy día existe ese plan Enrique hasta hoy día existen ONG que están reuniéndose con con periodistas y con parte de la oposición y con organismos extranjeros ¿verdad? ¿qué garantía tenemos ante eso? ¿qué Estado de Derecho estamos respetando la Constitución del Nacional del Paraguay? ¿se debe respetar o no? Sí categórico pero una cosita nomás a ver mira lo que te voy a decir es que yo no descarto que haya habido un plan a los efectos de la interpretación analítica de los hechos en general yo hasta puedo coincidir contigo en que ha habido un plan yo no o sea yo no quiero entrar en esa discusión porque esa es una discusión que vos y yo podemos tener en el ámbito político o con Horacio o con cualquiera el punto es en Derecho estos fiscales tienen que basar su apreciación en el estricto entendimiento de la norma porque si no lo hacen no están cumpliendo con su trabajo entonces vos y yo podemos coincidir y yo te digo que tiendo a coincidir con que sí hay un plan este y hay un plan ahora el plan violó las normas ese es el punto que tienen que responder los fiscales y a mi modo de ver no lo hacen pero es que ni remotamente Enrique yo creo que al contrario de no cumplir lo cumplen acabadamente cuando prueban de que se ha filtrado la información confidencial en un escenario político de confrontación con la persona sobre la cual se filtra la información filtrada tiene la entidad suficiente y la fuerza suficiente para sostener la existencia de un hecho punible también te puedo decir que no está lleno de conjeturas de mentiras e intergiversaciones entonces en el contexto general en la hipótesis y teoría del caso estamos siendo muy exigentes con los fiscales al decir prueba o no prueba o ya está demostrado o no está demostrado la imputación ¿qué significa en mí? identificar a la persona establecer sucintamente los hechos sobre los cuales se le va a investigar y pedirle al juez un plazo para presentar la conclusión la imputación no es la acusación la acusación viene después sobre la base de un desarrollo probatorio o de diligencia que realiza el ministerio público para corroborar su teoría del hecho puede terminar con un sobreseguimiento definitivo como puede terminar con una acusación u otras salidas alternativas entonces yo creo que la sospecha de la existencia de un plan urdido desde altos órganos del estado para perseguir a un adversario político existen esas sospechas están fundadas en varios elementos ya desarrollados prudentemente por la fiscalía en este tiempo y que se tendrán que corroborar durante la investigación y si es corroborado con una acusación eso es lo que lo que técnicamente está ocurriendo para no confundir a la gente que la fiscalía hoy tiene la obligación de probar acabadamente y hacer circunstanciadamente una relación de hechos para calificar dentro de un tipo penal y sostener posteriormente las acusaciones judiciales y públicos porque eso va a ocurrir recién al final de esta etapa del proceso una solita cosa nomás esta es una pregunta obviamente retórica para que la gente pero el presidente de la república si tiene conocimiento de este punible el estado no está obligado a denunciarlo si, si claro que si el presidente y cualquier funcionario público lo que no está no le está permitido es filtrar a la prensa esa información que no está permitido no está permitido a la prensa que no está permitido la prensa la prensa